Yeah, 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 yeah Oh no, oh yeah Mala mía si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Yeah, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Yeah, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Yeah, 7 de septiembre, por ahí a las 6 Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play Era mexicana, me dijiste wey, mejor que mi novio, si tú que lo haces Ajá, y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto Tú eres una novata y te hace mami para hacer sensato Mami, ¿por qué a ti te parto? Llámame que soy tu gato Yo no te voto porque hermosa en México, soy chubado Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe A ella le gusta el ron ron, el olor de la gasolina Yo no soy Anita, pero soy tu medicina, boom boom Hey mami, como el disco suena, se pone bien rico pa' que la cosa esté buena Pa' que la cosa esté buena, y con ese estilo que tú tienes nena Chica, soplame la vela, paso el cementerio, pero te entierro todito un poco más No lo extrañaste, toda la noche contigo Hoy bien sé que la pasaste, vamos pero a repetirlo otra vez Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré, mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré, mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien, piensa que está mal Ella dice que está bien, que son solo amigos o sea nada que ver Le tiene contraseña nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita, quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes, que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que es inmortal, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada, de nada, de nada Ella sabe que es inmortal, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada, de nada, de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien, piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solo y tico nos dañamos el corazón Duele bien cabrón, pero no importa, ya no vale la pena Ella sabe que es inmortal, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada, de nada, de nada Ella sabe que es inmortal, que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia Ella no le interesa nada, de nada, de nada, de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien, piensa que está mal Ella es muy bipolar con tantos matices 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 Let's go for a ride Outside the club We come alive Let's go for a ride I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing else 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 Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda No quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme ser a solo no más Siempre a medias no he logrado Encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, 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 será de mí? Baby, ¿qué será, será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches tú me das Ahora quién me va a dar los besos Como tú los das Todo es una ilusión Y eso lo verás Tú amabas a Nico Pero nunca Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Oficio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de ser mi fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, 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 será de mí? No seas parte de mi amanecer No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tuviste bla, bla, bla y mi inseguridad lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿qué será? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿qué será? Fara, farra, 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 ella quiere farra, 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 ella está soltira, no tiene alguien que la amarra Fara, farra, 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 ella quiere farra, 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 ella está soltira, no tiene alguien que la amarra Ella quiere farra, chico y mariachi con la guitarra, por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgaste me pone bien clean Dame tu Facebook o dame tu ring ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ya me dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un nil Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Es tan más buena que paloma y no eres de Chile Te hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Es tan más buena que paloma y no eres de Chile Te hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos normales Yo soy la cura pa' todos esos males Y soy un pro para sus desembales Desembales Para sus desembales Y soy un pro para sus desembales Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que lo amara Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escucho en mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un niño Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que lo amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Todos los abrazos del mundo me dan Mi alma se desborda de emoción Nunca antes sabía el sentido así Espero que ella sienta lo mismo que yo Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la pista Y la sedujé con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Uno, dos, tres, cuatro Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andas? Con sus ojos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben tú y yo ¿Qué somos? Hey, baby, dime ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andas? Con sus ojos Solamente dime Si es un vacile Al menos sé Que somos Solo Yo me traigo Para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan Pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso Es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres Yo lo quiero ver Ponme tu perfil Y di que eres mi mujer No sé No sé ¿Qué somos? Si más que amigos estamos bien Si no Pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé ¿Qué somos? Soy más que amigos estamos bien Si no Pues dime que yo Me bajo ahora de este tran ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andas? Tú solo dos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que yo ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Por qué siempre andas? Tú solo dos Tú solamente Dime si es invasible Al menos No sé ¿Qué somos? Tú solo dos No sé No sé No sé No sé Es que ya está Fuiste muy bella Pero por dentro No tenías na' Por eso Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Ya no Tanto Yeah Como cosa Amor Ya no Ya no Yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí Ya no 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 Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Como cosa Más que eso Estamos perdidos Perdidos Y yo no sé Yo no sé Yeah Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez Yeah O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto Y lo que te gusta Amor Tú y tu vida Yo no voy a ser Dame una noche Te voy a demostrar Que soy yo el pecado Que amas Come Chica y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres Ya pasó tu primavera Y el amor que se fue Perdido Pero las ganas de darle Aumentan cada vez Perdidos Sé lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos Perdidos Todos Y yo te resumo En el desayuno No éramos pares No éramos uno Ni un te amo Solo había sexo Nada cariño Solo pretextos Estaría fine Si lo lloré Y no llenaras de fantasía Ya me dijiste lo que querí No eran besos ni poesías Mi chica y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres No sufriré Amar Pero no era así Entiendo que tu sueño Porque no era para mí Vivir amando, amar, sufriendo Y sufrir callando Ya estoy cansado Te juro que es mi último llanto Desde ahora no voy a sufrir Yo merezco mucho más Ya no lloro Me levanto Me levanto Pero párate porque lo de atrás Y me dolió No me da pena Escribir que fuiste un error También hiciste mi mejor lección De hecho Hasta me hiciste un favor Los ojos son malos pa' guardar secretos Como me pide que te tenga respeto Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y ahora me pide que lo hablemos discreto Ya que lo pienso no fue error conocerte Error fue pensar que era diferente Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y de errores ha sido suficiente Tu niña me querías Pero me desperté Pensaba de tus labios Como si tus manos en mi piel Soñé que me amabas Soñé que me amabas Pero no era así Pero no era así Entiendo que fue un sueño Porque no era para mí No era para ti No era para ti Me haces loca cada vez que te vas No era así 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo que no caen, y si yo les digo se asustan, estar en la cima, llego a la meta, llego a la meta, en bicicleta, todo se cree en esos poetas, porque han rimado calle con galletas, si tu me das el gusto, estoy de ser el primero en hacer las cosas porque no tiene la actitud, no estoy pa' juzgar, tampoco estoy pa' pelear, ya saben mi puesto y no lo podrán tocar, quieren de lo mío, pero nada les voy a dar, porque he luchado mucho pa' llegar a este lugar. No quieren nada, pero no son capaces de nada, mantienen diciendo que lo que hay, y si yo les digo se asustan, estar en la cima no es normal. Y yeh, yeh, pongan la mesa que ya son por ahí las doce, así que los niños para el cuarto, el pie no tarda tanto, él solamente tiene que comer, y ustedes no pueden ver. Ustedes me aman con plata, después les espalda pirata, aquí no hay juego a corbata, y un poco de jeba flacheando, tú sabe cómo el veneno me sabe, mi hermano, de eso construyo mis sueños, nadie me quiere ver bien, le digo aquí estamos todos muy bien. No quieren nada, pero no son capaces de nada, mantienen diciendo que lo que hay, y si yo les digo se asustan, hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón, eres musa y a tu cuerpo lo sabe, te bailas con esa pasión. Si lo haces como eso, lo mueves, yo me imagino eso en acción, chicas sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera, hagamos de la fiesta nuestra, si está en primavera, no estamos para acuérdarnos de tanto malo momento, estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve, la envidia de todas las mujeres, está soltera y también como lo mueve, esa cosa sí que tiene poderes. Mami, tienes lo que ninguna chica tiene, tanto flow que no se compara el nivel, mi modelo de ti, tengo diez mil carteles, eres así, espero que no me congeles. Paso a paso, demuestro lo que ella tiene, sin reposo, te bailas, trateza y reggaetón, por si acaso, le muestro lo que tiene el nene, lo que quiero mami, solo quiero arte. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón, eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión, si lo haces como eso lo mueves, yo me imagino eso en acción, chicas sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón, eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. Baila hasta que la noche se acabe, baila conmigo esta canción. y y y y y y ¡Suscríbete! 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 El jefe de este lo va a cruzar El rey de la selva El rey de la selva El rey de la selva El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimientos que asusta Cuando baila tú estás anormal Y ese paso no la coges También baila esa Y al papá Hace que todo se acoge Bueno no muendo Cuando mueve su cara Tú estás viéndolo Yo aquí bailando trago y gozándolo Tú vayas mirando feo Y rezando Dios Tú ya no sabes lo que pasa Mirando lado a lado pero tranquilo Que aquí estás en mi casa Aquí hay masa Puro fuego me dicen grasa Tú estás escasa Y está leve el tesoro y pasa Baila como una mañática El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimientos que asusta Cuando baila tú estás anormal Y ese paso no la coge También baila esa Y al papá Hace que todo se acoge Mueve en tres Mueve en cuatro Los tiempos lo coge No como un novato Ella ha ayudado mucho El desacato Eso porque es una eternidad Bailar contigo solo un rato Tiene ese olor que amo Me encanta cuando me dice Eres mi chamo La vena es más linda Cuando a cuando nos casamos Y en nuestra boda Un perreíto mami Así que lo cozamos Baila funky A los perreos Te digo mami Yo te deseo Tú en el party Eres un leo Porque goleas Al mundo entero Baila como una mañática El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimientos que asusta Cuando baila tú estás anormal Y ese paso no la coge También baila esa Y al papá Acepto todo Se acoge Yeah Y yeah Porque ella quiere placer Mujer Quiere fuego en su cama Yeah Y yeah Porque no se lo da a él Yeah Mujer No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos No es seguro Salen porque salen baby Es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro Baby No se amando nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Mujer Y a las dos se me llama Yeah Y yeah Porque ella quiere placer Yeah, mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah, ¿por qué no se lo da? Yeah, mujer Yeah, yeah, lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven portarte bien, si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero a cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Yeah, yeah, yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme A las doce me llaman Yeah, yeah Porque ella quiere pecer Ella quiere pecer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yeah, yeah, yeah Sé que tú amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate ya que nadie pasa Amado, amor, 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 amor A las doce me llaman Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Los ojos sin placeres Serena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Rico de money pero pobre de su madre Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Quiero la vida la que tiene Con tantos bancos y placeres Serena lista de mujeres Y si sigues por esa cara Déjame, déjame Y si sigues pasagura Déjame, déjame Y si sigues pasagura De la way, pra ver Y si sigues pasagura De la way, pra ver Y si sigues pasagura Déjame, déjame, déjame Y si sigues pasagura Déjame, déjame Y si sigues pasagura De la way, pra ver Y si sigues pasagura De la way, pra ver Y si sigues pasagura Y si sigues pasagura De la way, pra ver Y si sigues pasagura De la way, pra ver De la way, pra ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corre que tengo los munches, che, 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 che. Dinero no me hace feliz, pero a ti falta, yo juego con mil amores y mil en tu labanca. Cago en cíntrico como el pana arca, estoy pegado porque la meta está muy alta. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos a volar, a volar. ¿Estamos? Vamos a volar, a volar, a volar. ¿Dónde estoy pegado? ¿Dónde tú no cacarás? Vamos a volar, que no somos de la tierra. Llegó la línea en general, fatal de todo guerra. El que está pegado, soy tú el que me abrirá. Si no lo has luchado, aquí mismo te entiendes. ¿Qué culo? 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 ¿ La boca no más a esta anima Con Gucci y ropa fina Con bebé de Argentina touches Me llevé el dinero porque estoy bien pegado treatment Antapun montón' es algo que me he acostumbrado Yo, punto fino no estén esmaitrado punto palomo yo con chicas to' la'o Ando con chicas nivel bien vive El pobre de Drake a lui el coge geeky Giniendo autots con mi chica huguií pregunto si sigo Me dicen sí sí Y me dicen sí sí Obvio con tus amigas yo les entro en mi zinc Aunque yo estoy busy, esta vaina está bastante easy Hablan plata pero las uñas dan Porque de mí yo no saben Porque tengo las millones, millones, millones Porque tengo las millones, millones, millones Porque tengo las millones, tengo las millones Porque tengo las millones Papi yo tocarte Esto me hace feliz Me encanta presundirte Tu amor me compromete Sotilla pa' que respeten Ya, ya, valen más que mis billetes Y que mi voz lo interprete Ya, ya, ya Díate pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti Orgullosa diciendo tú eres mía Tú lo sabes, baby, baby, yeah Cuando tú me llenas cuerpo besos Esa sensación tú no la ves Pero que me llena con exceso más Sí, más, sí, más Sí, más, sí, más Porque tú a mí me haces feliz Me quita presumir, ay de ti Qué bonito verte sonreír Yo soy tu VIP Papi, yo te apate Que tú me haces feliz Me encanta presumirte A mí me encanta Presumir tu baby con todas mis amigas Fía, fía, no me importa lo que digan No hay que decidir cuando veas Oso será patiga Ponte más cerquita, que ya no te muero Dejamos los locos en este mundo de cuerdo Soy tu favorita, estamos de acuerdo Tú tienes derecha mientras que yo soy de izquierdo Cuando tú me llenas cuerpo besos Esa sensación tú no la ves Pero que me llena con exceso más Y amor, y amor, y amor Yo soy tu VIP Tú pa' ti Porque tú me haces feliz Me queda presumir Ay de ti Qué bonito verte sonreír Yo soy tu VIP Papi, yo te apate Que tú me haces feliz Me encanta presumirte Contigo me siento bien Qué felicito de ser tu mujer Me gusta esta versión Lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Esos gracias a vos Que traigan mujeres Que traigan mujeres Sea como sea siempre te elijo a ti Todos esos placeres Sin ti mi vida no son nada pa' mi Baby somos instantes Que duran toda la vida No brillamos sin oscuridad Me cambiaste la verdad Y a mi alma no está en venta Para ser panano se inventa Muchas cosas raras que comentan Ya no sé, pero Baby contigo me siento bien Qué felicito de ser tu mujer Me gusta esta versión Lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Soy mi mejor versión Esos gracias a vos Ampera party y tomar como loco Ahora viendo una peli Apagando los focos Sin ropita como te apetece Vamos a hacerlo por ahí Un par de veces Ya me conocen Y tú sabes que yo quiero contigo Esa vaina del amor Combinado con amigos Es mejor eso por lo que parece Te voy a dar todo lo que te merece Y a mi alma no está en venta Para ser panano se inventa Muchas cosas raras que comentan Ya no sé, pero Baby contigo me siento bien Qué felicito de ser tu mujer Me gusta esta versión Lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Y eso es que te hace por decir Para que sepas bien, bebé Cambio toda mi vida al verte Yo solo la paso bien Ahora que puedo tenerte Mi vida es más bella Contigo doncella Y te enamores de mí Eres una estrella Baby contigo me siento bien Qué felicito de ser tu mujer Me gusta esta versión Aunque yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Eso es que se hace por decir Yeah, yeah, yeah Mami, baby Nos jugamos Estoy bien la noche Que eres independiente Y se te ve Ya lo sé Que tienes interés Baby, ya Mami, baby Nos jugamos Un mensaje mío Que mismo te pones bien elegante Yeah, yeah Lo que yo sí he creído Pero lo que hago contigo En la noche es arte Quieres la llama Cuando tienes frío Al menos, chica Eres muy sensata Te vas cuando tus pares Están dormidos Y lista pa' perrear Bebe, 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 lo saca Ya, mami, baby Nos jugamos Estoy bien la noche Que eres independiente Y se te ve Yo lo sé Que tienes interés Baby, ya Mami, baby Nos jugamos Uno, dos, tres Comienza la acción Ella es fanática La atención Canta pulmón Justo esa canción Que le cambió Toda la dirección Ya que ese No quiere más No quiere llanto No quiere nada Quiere gozarla Quiere escapar De lo que era su realidad Ya no está puesta Para el trama Lo que quiere es gozar No pecar Yeah Solo quería alegría La calma No responsabilidad Na, 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 na Yeah, yeah, yeah Baby, ya Mami, baby Nos jugamos Estoy bien la noche Que eres independiente Y se te ve Yo lo sé Que tienes interés Baby, ya Mami, baby Nos jugamos Ah, tiramos el que está pendiente La cita Ah, está malvada Y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti siempre Yo lo sé Yo amo la noche entera Ya, mami Baby, nos jugamos Y en la noche Que eres independiente Y se te ve Que lo sé Que tienes No te des Baby, ya Mami Baby Nos jugamos He got me high above Like the sun by the moon He's a star Baby, I'm light enough Like a fool It's true, it's true He's making me blow my mind And I can't stand the thought of being without us I'm being honest, y'all I'm being honest We just do what we do Ain't no joke about love He's the one that I die for Can't stand alongside by side I can't believe that he is mine We just do what we do My love, my love My heart is beating even faster, faster He got me feeling like I'm ready for anything You're gonna go Oh, my love, my love My love He's got me feeling like I'm ready for anything You're gonna go Oh, my love My love My love My love He makes me feel like old The type of fire that burns from within Shining like I'm made of gold I shine, I shine, it's true He's making me jump from high ground Keeps catching me every time I fall You got me safe and sound Safe and sound We just do what we do Ain't no joke about love He's the one that I die for Can't stand alongside by side Can't believe that he is mine We just do what we do We just do what we do My love, my love My heart is beating even faster, faster He got me feeling like I'm ready for anything Give me a go Oh, my love, my love My love He got my love He got my love He got my love He's making me blow my mind and I can't stand the thought of being without us I'm being honest, y'all He's making me jump from high ground Keeps catching me every time I fall You got me safe and sound Bad love, my love My heart is beating even faster, faster He got me feeling like I'm ready for anything, give me go Oh, my love, my love My love He got 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 my love Lo que hablo en mis canciones Esas madrugadas que hermosas conversaciones Se volvió este chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo a tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión Hiciste lo que nadie quería Ser rispo para mis poesías Es secreto que tú solo sabes Te pico con un par de maldades Pero sinceridad Es verdadero, bebé Es secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu calle Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Lo baby quiere curaciones Me llama pa' que lo vaya ya Quiere que le cante todas mis canciones Hablando de corazones El suyo no funciona ya Estamos bien pa' esas relaciones Sabe lo que quiere, sabe lo que da Solo en su mirada ves por lo que va Dale palo, party, bien, bien regular Entra a mota y fin matando a golear Se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta y donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Tremenda mujer Ella quiere gozar Tremenda mujer Y me dice pásalo Ella se quiere olvidar La que la traicionó Ella quiere jandear Por olvidarse ante ese dolor Poniéndose a farrear Ahora se curó Ahora sola está su madre Tacho, pa' que no le pongan cara Tacho, se hace mucho y en su cara Tacho, un dejo loco a los muchachos Tacho, se ya sabe cómo es Ella sabe que esta buena Se le puede timidez Estar libre es la condena Se pone bien hermosa porque son las seis Es el alma, la fiesta y donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar Tremenda mujer Y me dice pásalo Ella se quiere olvidar Se quiere olvidar La traicionó Ella quiere jandear Por olvidarse de ese dolor Poniéndose a farrear Ahora se curó Still feel like I was free Now it's just broken pieces of me Oh I think we should figure it Yeah, 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 yeah I don't our own I just hope that we'll be okay It's so difficult to see Whatever happens Whatever happens is meant to be Then you'll ask me what is wrong And I don't even know what to answer And I don't even know what to answer It's time to put an end to a chapter Why do you keep on trying to When you know what we shouldn't do Even though that I want ya Even though that I want ya Why don't we go figure it Yeah, 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 yeah I don't our own Yeah, I know what we said I still think we should figure it Yeah, 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 yeah I don't our own I just hope that we'll be okay Nothing here will be the same again Cause I know there's been I'm better off alone Know that all I ever wanted to I still see your smile Why don't we go figure it Yeah, 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 yeah I don't our own Yeah, I know what we said I still think we should figure it Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah I don't our own I just hope that we'll be okay Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah My heart Oh, 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 oh Ya no saben lo que pasa Mi abuelita ahora tiene masa Aquí lo que falta es el cajón En esta jungla soy el gran león Armen las cosas en el malecón Lo que gozamos es salsa y son Ya saben lo que repita son los huevos Tengo la clave, soy el cuero Esta vida es fuego Por eso quiero una vida suave, soy sincero Que viva mi gente, que viva la raza De noche a día aquí se trabaja Igual la gozamos, bailamos en plaza Tiento calidad pura en todas sus casas Que viva mi gente, que viva la raza De noche a día aquí se trabaja Igual la gozamos, bailamos en plaza Tiento calidad pura en todas sus casas Mi alma se desahogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que adoro Que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor De tu miel Bebé, bebé Coincidir pa' mí fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te curo Yo no saco clavo con otro clavo Ni el amor hermoso ha sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas Estar enamorado es otra cosa No hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo me compañía y nunca la compé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos Enfoquémonos en tu mirada Tiene lachas pa' que tenía mi cuento de hadas Contigo, loca, no todo quedo sin nada Vale la pena por tenerte en mí, mi ma Sé que me seduces Mi estrella, muéstrame qué luces Algo de mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Enamorado Y usted, no hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía y nunca la compé de él Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera ¿Qué vamos a hacer? En Paris Saint Darre Y se ola Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón Ya Y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Darre Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que maldadra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada Hace lo que quiera Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Sabes como tú me dejas después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Darre Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco, malo del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco Siento que choco con una mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Darre Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Mirad Escucha Una asesina Arte Vas ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te rompí en partes, perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón por enamorarme, no lo quería hacer Dios es amor, te rompí en partes, perdón mi corazón, todo fue mi error Oye, perdona corazón, no vuelve a suceder, tendré mucho cuidado y más con esa mujer Te rompieron y dañaron tu inocencia, ahora ya no creo en nadie, solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer, tampoco me rompí el corazón y yo la dejé Yo me enamoré, perdón por enamorarme, no lo quería hacer Me haces falta bebé, dime que tengo que hacer, pa' tenerte de una vez, pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón, te quiero melocotón, por ti corro un maratón, solo di la dirección Tú, tú, tú y yo, queriendo más amor, pa' mí no es suficiente, yo quiero tu calor Tú, 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 tú y yo, con esa conexión, somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta, de todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Mira, somos perfectos, es algo indiscutible, mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible, cuando te tengo porque eres irresistible Los labios combinan con tus ojos, pa' que eres tan pretty que hasta yo deshumiento Chica, necesito mis anteojos, quiero verte Nacho y te mozas de todos modos Tú, tú, tú y yo, queriendo más amor, a mí no es suficiente, yo quiero tu calor Tú, 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 tú y yo, con esa conexión, somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta, de todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Tanto me falta, de todas esas noches tan soñadas De lo que eres, pero en el mundo Lo que a mujeres, me la creía Hasta ese día, que me engañaste Que más Reciclaba amores y estabas tú Te necesitaba Ya no Fueron tantas flores Pero tu actitud Con esas espinas Dolió Después de todos los parties me llamas Diciéndome borracha que me quieres más Y ahí odio que tu amiga me cae Lo que fue prohibido lo aprovechas más Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho lo sé Un fin que te digo sé Pero hay más en Instagram Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho lo sé Un fin que te digo sé Pero hay más en Instagram Los mensajes que no pude ver ya Que eran tus amigas Que nada que ver Pues tan bobo no Ni rezando a Dios No me lo hace dos veces Lo más triste es la realidad Solo mentira, nada verdad Me quedaba mucho por sentir No creo que fuera necesidad Tú me quitaste la libertad Yo pa' que no fue mi voluntad Pero aceptarte vivir Oh no Después de todos los parties me llamas Diciéndome borracha que me quieres más Y ahí odio que tu amiga me cae Lo que fue prohibido lo aprovechas más Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho lo sé Un fin que te digo sé Pero hay más en Instagram Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho lo sé Un fin que te digo sé Pero hay más en Instagram Que pasa, pasa, pasa Que pasa, pasa Perdone Que la noche se me acaba Perdone Que pasa, pasa Que pasa, pasa Perdone Que la noche se me acaba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. 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 Baby tú y yo, somos como esta peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas siempre brillarán Baby tú, dame tu amor, dame lo que necesito Esos besos, baby tú, dame tu amor, me importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal, detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más, quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico, lo que quieras mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito, o traigo a Romeo y volamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal, una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá, como tú quieras ma' Donde tú quieras, sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular, me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, me importa si tú me robas mil besos Si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenías sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Oye, perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que digo Pero perdona, hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Siempre haciendo así la roca Es porque estás acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Pasan por ahí Tocen todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo, pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Visita, dime dónde vas Que yo te caigo Donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Yeah Y todo lo prohibido Y las escadas que tú y hemos cometido Pasan por ahí Y tose todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Visita, dime dónde vas Que yo te caigo Donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Hablando de eso Me de la forma que tú besas Me de la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami, más simétrica que un origami Hablando de eso Ya se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero Tu actitud Me mueve Me pone a soñar Me pide más y más Hasta que haga calor Como que, como que, como que Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo Se le ve la timidez En años así la ves Parece una santa pero en la disco tremenda mujer Nunca ropa y calor Son curvas que dan ardor No le eches la culpa a las luces al drago ni tampoco al sol No me plaques En tus historias Que se van a enterar Y estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Como cuando te regalas a lo coripí Me tienes bien loquito, loquito por ti Porque eso me encanta Y como fanta Eres exótica y criminal No me plaques En tus historias No me plaques En tus historias Que se van a enterar Y estás conmigo Y estás conmigo Y tus amigas Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Que hoy hace calor Estamos prendidos como el sol Como el sol Me pide más y más Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Y tu cabello Son cosas que me excitan Y tus panties en el suelo También los besos Parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro Pones ese sabor a miel Vamos a hacerlo Una noche la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi Esa foto en Instagram Pues te seguí El resto ni que contar La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso Le gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras Solo hago a tu manera Si mueves esas caderas Y bien pegadito a mí Sé que Hay muchos pretendientes que tienes Pero no los ves Porque solo ves uno Y siempre lo hace también Las horas son segundos Estoy solo al lado de ti Besándote mami La indica No hay nadie más Que me enamore de verdad La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma Vamos a hacerlo con calma, con calma, con calma La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno Lo que yo quiero tener Es que no lo ves Lo que yo quiero tener Eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso que será De nuestro futuro en la sociedad Ya, ya Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Ya no se comunica Na 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 Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad No se trata de perder, pero baby es que a veces No entendemos que esa es la pieza, para arma el rompecabezas Si gano alguna vez, es porque perdí veces Es que así te dura en la vida, y pa' eso no hay salida Baby es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener, es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener, sin Photoshop, sin freno, amor de bueno Se tapan los ojos y brillas, pa' mi eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas, todo pero menos trabajo No se que tengo que transmitir, pero que el mundo vuelva a fluir No se, amor es la clave del vivir, y si no pues para que existir No se trata de perder, pero baby es que a veces No entendemos que esa es la pieza, para arma el rompecabezas Vamos a pecar con perreos baby, te veo con un flow criminal Aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar Con perreos en tona, con otra mujer también en la zona Cuando ponen freaky, 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 freaky tona Canta como loca porque se emociona No me aseguro que todas esas shots se pusieron a subir Y la cerquita pa'lante y pa' atrás, si quiere encima de mí Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground Duro, 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 pam, pam Chugura y no queda que siempre in my round Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la altura pero perreamos bien down Y baila todos los reggaetones y se sabe mis canciones Como si fuera oraciones en la misa Tiene carácter de carrera como tono en caero Pero conmigo ya está bien sumisa No es mala mía, sí anda sudando Tú pasas dos días conmigo aquí gozando Y tra, tra, tra Ve, no es pa' tanto Esto es una prueba que apenas estoy empezando No aseguro que todas esas shots se pusieron a fluir Baila cerquita pa'lante y pa' atrás Si quiere encima en mi, yeah Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground Duro, 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 pam, pam Chugura y no queda que siempre in my round Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la altura pero perreamos bien down Me gusta el filet, yeah Le gusta la verde, le gusta entonar Aquí estamos Chile, yeah Party, party, party Nos ponemos a farrear, nos encanta el perreo Perreo, yeah Habla mucho, mucho pero dónde están los haters, baby Que no los vean, no los veo Los dos en la pista esto se puso feo, yeah Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground, yeah Duro, 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 pam, pam Duro, 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 pam, pam Dejo a le gusta lo malo, lo underground, yeah Duro, 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 pam, pam Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la altura pero perreamos bien down Lo uní Nadie nos advirtió que extrañar es el costo del amor Te he fallado una vez más Espero no tengas rencor Eres esa foto Que no borro de mi celular Que no borro de mi celular He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto Verás que nunca quiero olvidar He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Antes de olvidarte quiero recordar tu cara Estaba ahí parado en la lluvia madrugada Yo sé que tú pensabas con tu corazón jugabas O que tus sentimientos para mí no eran nada Y una película en vivo Ahora una foto en blanco y negro que me olvidó Y aunque yo no quiero esta hora mi destino Tus fotos en color le da calor a mi camino, yeah Girl si esta vez estoy sin ti Siento que no hay nadie que me quiera Tu manera se sentía violent Girl si esta vez estoy sin ti Esa falta que merece tus labios pero a diario Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto Verás que nunca quiero olvidar He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Dices que yo lo sé Si te digo será muy cruel Esta vez saldrá bien De esos besos soy tu rehén Y con una mente curada Sé que no crees mis propuestas Fui infiel te fallo Cien preguntas ni una respuesta Oye, yeah, yeah Yo te jugué ese papel Por eso no hay excusa Te dañé como un cincel Tu sonrisa ya no brilla Ya no sé que puedo hacer Tu miraba ya no hiere ni tu labio me da miedo Dime que vas a superarme Dime que vas a superarme Se libre entre las nubes Eres una casa sin alambre Lo único que quiero es verte sonreír con hambre Una foto tuya Ahora mata mi calambre Eres esa foto Que no borro de mi celular Te fallado es solo ser fero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto Eres que nunca quiero olvidar Te fallado es solo ser fero Te pido perdón soy sincero ¡Vamos a la playa! Lleva la playa Lleva la playa Lleva la playa Lleva la playa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , gracias. Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Ahora te digo algo, ¿ok? Ya, escucha Gente, yo soy fan de todos, menos de gente con maldad Ahora ser diferente es un delito en este lugar Todos somos leyendas, pero por algo hay que empezar Soy leyenda de Pekín, también en Hong Kong, en cualquier lugar ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú para decir lo que es? Como Messi y Luiguita, este partido ya nadie nos quita Vamos a la disco, ah Y matamos la pista, yeah Aquí toda mi gente, sí Somos pura leyenda, sí Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos la leyendas vivas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo, queriéndonos Como locos y cono-os Somos los dos Tú y yo, queriéndonos Dámomelo en el trono, baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti Estoy loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues vi yo La de tu sueño, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Pa' esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos y con nos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Yeah, right Estoy loco por ti No, pa' de nada, no, pa' de nada. Né, rena debe de la playa. Cuando se rige, todo el mundo se desmaya. Espantamos que estoy en vito mi papaya. De ahí nos vamos por el mundo todo pa' allá. Estamos locos nubes y oliv. Y bailando cueca sin pijugas en el hitery. Y no me importa lo que dicen los que hate on me. Lo que importa, bebe, que sea mi hene si. Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que hayas acordado Y no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame, tú te lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, bebé y cenizas quedan Y nunca se quema, aunque estés ajena Ya, 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 ya no escampar Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me tuve el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí Yo sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentí y ya no hay nada Es que tú me encantas Y ese mirar No me lo ni sentar Si por allá yo viajame a escapar Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me tuve el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí En la mente Pa' recordarte bebé Baby el que se enamora pierde Por eso ya te olvide Y digo que te amo No es verdad El que alento me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Y de ella Se va a ser yo acá y debajo de la sabana Me gusta que te dejes llevar No quiero más que pasar No, no, no Que nos llevamos muy bien Yeah, yeah, yeah Tengo ganas de quitarte las ganas que se te van No, 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 no Tú encima de mí Me ponen mal Me ponen mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Y de ella Vamos a poner el ambiente Que ya pasaron las doce Solo amigos con derechos para no podernos Vivirnos el goce Sabes como resumirme Yeah, yeah Como la chica fantasma Baby No quiero nada Solo tú en mi habitación Hoy no quiero nada Ya no quiero esta relación Yeah Ni romperte el corazón Yeah, yeah Refrescame la mente Para recordarte Para recordarte, baby Baby El que se enamora Pierde Por eso ya te olvidé Y digo que te amo No es verdad El calentón Me pone mal Sabes que no estoy para Para jugar A la pareja Y de ella Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, de amor nadie se muere Yeah Y menos las mujeres Yeah Porque es que no quiero más Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, de amor nadie se muere Yeah Y menos las mujeres Yeah Ya La vida muy cara Para esperar Yeah Que alguien te la resuelva Eso del amor Pa' mi no real Yeah Te manteron Dale en vueltas Ya no siento nada Cuando te veo Pero ese periodo Se fue muy feo Y yo siendo tauro Que bien me leo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yeah Dicen que tú No eres na' Pero Te aman Si te usan Le doy Lo que Ellos dan No me van a engañar No quiero más Ya, ya Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, de amor nadie se muere Yeah Dime no las mujeres Yeah Y menos las mujeres Ya no hay nada que me falta Yeah De amor nadie se muere Yeah Y menos las mujeres Yeah Ya, ya Antes amaba rápido no me olvidaba Ahora no recuerdo ni quién él fue Entre los tiburones es que yo nadaba Ya no me hace nada Ya no me hace nada Tú no lo ve No lo cagué Diste mi copa fue Pero bebé Yo del amor Logré de mucho interés Pero la coge pasión A darme mucho amor Que me quiere como yo Pues no lo sé corazón Dicen que tú no eres na' Pero te aman Si te usan Le doy lo que ellos dan No me van a engañar No quiero más Ya, ya Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, de amor nadie se muere Yeah Dime no las mujeres Yeah Porque es que no quiero más Ya, ya Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, ya De amor nadie se muere Yeah Y menos las mujeres Yeah Ya, ya Dicen que tú no eres nada Pero te aman Si te usan Me da lo que ellos dan No me van a engañar No quiero más Ya, ya Ya, ya Ya no hay nada que me falta Ya, ya De amor nadie se muere Ya, ya Dime no las mujeres Yeah Porque es que no quiero más Ya, ya Ya, ya no hay nada que me falta Ya, ya De amor nadie se muere Yeah Y me no las mujeres Ya, ya Ya, ya Ya, ya We got all the night, no stress, girl Yeah All right Ya, ya Ya, ya Ya, ya We got all the night, no stress, girl All right Yeah I will make you free My little girl Yeah I will make you free Yeah Yeah We got all the night Y para que quede claro contigo, ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería con mi Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti, olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Otra vez Tú te has Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y para que quede claro contigo, ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Te lloré más que un río Al verte a ver Me sentía vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no estoy mal De gracias a la vida que ya no estás Yo creo que ahora entendiste Que esta vez Que esta vez fuiste la que perdiste Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Sabes que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Yo Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y para que quede claro contigo, ahora solo somos Oh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb It's none of your business, I'll run, run, run When did you quit being fun, fun, fun I should have known better, I'm done, done, done I think I'm faster than all a disaster Oh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb I should have known better, I'm done, done, done It's like the fate is leaving me naked Ooh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb I should have known better, I'm done, done, done It's like the fate is leaving me naked Leave me naked Baby Baby Don't touch me Don't touch me It's crazy How you've lost it When did you quit being fun, fun, fun I should have known better, I'm done, done, done And I'm thinking faster than all a disaster Oh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb I should have known better, I'm done, done, done It's like the fate is leaving me naked Oh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb I should have known better, 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 I should have known better Gracias por ver el video. 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 Gracias.